Tengo todo y mira otra vez, mira, pero chequea la abejora, por favor, chequea, que voy a poner a mis hijos, voy a poner a mis hijos, pero estás entrando a hacer nada, ¿te entiendes? Vengo a ver, se meten preso por nada, oye, te tengo papá, le tengo todo, oye, no me lo quiero, mi nombre es Gerardo Paulino Frey, el mío es Cristóbalo Agui, Paulino Padilla, trabajo en esta pizzería, frente al Politécnico, ahí, con uno de ellos, me meten preso por nada, por nada, por eso no te mandamos, pero yo soy poluquero. ¿Por qué tú no te pones la mascarilla? Póntela la mascarilla, póntela. La empresa, sigue la puesta, como quieras, tú vas a tener después mascarilla. Tú estás por mascarilla, pero no digas que pues nada, 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 yo soy poluquero, vos, estás viendo, estás viendo, estás viendo, no se lo teníamos, estás viendo, tienes la mascarilla, déjame ver si chequea la persona, queda la persona, si es una de ahí, me va a ir a la hogar, déjame ver si son chequea, revisa el cajón de la persona, por favor. Revisa el cajón de la pastora, avise el Jaime o algo. ¿Y por qué acá están presos? Mira, yo soy poluquero, mira, se queda, soy poluquero. ¿Sabe dónde los poluquerías de tu mamá? ¿Y por qué acá están presos, comando? Díganle. Díganle. Por la mascarilla. ¿Por la mascarilla? ¿Por la televisión o no? Mentira, yo quedo con la mascarilla, me la quité pa' hablar con él, pa' que la cámara le vea. Oye, la dos semanas caí preso con documento, y fue allá, y tú sabes lo que hicieron ellos? Me dejaron allá como si nada, y ese huevo le preguntó, ¿y esto por qué? Por nada no estoy preso, por nada. Siempre dos veces ya. Mira si quiero, vejones, yo soy ladrón, tampoco trago. No voy a por nada de eso. Me voy a por dos veces, me voy a por dos veces. ¿Por qué no se paran allá en Vitebaix? Por eso mismo, porque tantos veces, por eso mismo, caballero. Por eso mismo, por eso mismo. Mira, te camoas, te camoas ahí, ma. Yo no me voy a ir. No, no. Yo vengo a por encima de mí a chocarme y yo vengo a saliendo. Yo vengo a por el chocajón. Vengo a saliendo de la tía mía que vi ahí mismo en la banca, que tenia una banca de pelotas. Vengo a saliendo porque tú te metrallaste encima, me chocaste atrás de pa' sola, viejo. Debajo, como no lo entratas, por favor, viejo. Ahora en cama. Mira, pero hasta ahora, mira, que se sepa. Mira, nos robaron, no tracamos ni nada. Y justamente, uno se manipuló que hay presos, pues nada.